Hace días que el amigo Julio me había dicho que hablase sobre el nuevo mundo de Terrence Malick. Yo creo que no se puede hablar de una película de Terrence Malick, se puede hablar. Pero estaba repasando, además me he encontrado hoy con una que yo no había visto, Son Tosón, del año 2017, ni más ni menos, con Ryan Gosling, con Michael Fassbender, Natalia Porman, él como siempre, Val Kilmer, él, es que, perdón, ¿cómo lo diría? Hay un tipo de cine que es más para sentirlo que más que entenderlo. Y tenemos una deformación intelectual, por llamarla de alguna manera, nos viene de formación, de formación académica, colegios, el mundo occidental, de querer entender las cosas. Vale, algunas se entienden, pero otras, sigo diciendo, se sienten. En los actores hay muchas discusiones, si leéis por ahí cosas sobre este director, porque muchas veces los actores prácticamente aparecen en segundo plano y quien es protagonista es una voz en off que va entre comillas narrando, explicando o diciendo sensaciones, ¿no? En su cine es fundamental la música, que, periodicamente, nunca mejor dicho, la música envuelve las emociones con todo lo que eso implica. Las localizaciones. Casi siempre estamos en espacios abiertos. Desde Malas tierras, que están mirando la filmografía, año 1973. La última fue La vida oculta en el año 2019. Todas ellas, El árbol de la vida, La delgada línea roja, Días de gloria, El nuevo mundo. Todo es un ambiente que siempre me recuerda un respirar, un cierto panteísmo, dicho de alguna manera. Las guiones, la escritura de sus películas, pues evidentemente estamos ante historias donde la filosofía tiene un peso específico, muy importante, donde posiblemente la naturaleza, la vida, la muerte, están ahí como presentes, y cuando digo esta expresión, por favor, no significa que uno sea más que menos, no. Para ver una película del señor Terrence Malick, se ha de tener una actitud en un momento determinado, física, psíquica, un estado de ánimo. No puedes ir a ver un entretenimiento, no vas a ver una comedia, no, no vas a ver algo que, no vas a ver un thriller, en el sentido clásico de la palabra, sino que vas a ver un cine realmente metafísico, donde lo que priva es el ritmo, lo que priva es lo visual, por encima de la narración, dicho de alguna manera. Por tanto, después se toma su tiempo, y hay que reconocer que muchos espectadores, esa es una expresión que cuando la oigo yo ya no digo nada, porque es tiempo perdido, confunden un cine pausado y, atención, un cine contemplativo, y creo que la contemplación... Hubo una profesora de un centro que dijo que yo no era espiritual, ni la contesté, porque no vale la pena, no vale la pena. Es tremendo cuando alguien te hace descripciones psicológicas, supuestamente de tu personalidad, y no tiene ni zorra idea de cómo eres ni de quién eres. Eso, dicho sea de paso. Pero esta sí, esta era de misa dominical y no sé cuántas cosas más. Que me parece muy bien que vaya a misa, por favor, que me parece muy bien. Por tanto, estamos ante un cine que la narración queda en segundo o en tercer plano, dicho de alguna manera, ¿no? Estamos ante un espectáculo de sensaciones que nos entra, digamos, por todos los sentidos y te hace dejar envolver, si te apetece, en ese mundo, el mundo de las sensaciones, de las emociones. Por eso, juega con un tipo de guión, con un tipo de música. La cámara es prácticamente como una sala de una escuela de baile. se mueve, imágenes cóncavas, a veces distorsionadas. Él no para. El montaje utiliza un montaje tremendo que afecta, digamos, al efecto visual que uno tiene. Claro, su fin es espectacular. Hay algunas personas que comparan la personalidad de Terrence Malick con la de Stanley Kubrick, persona que no se prodiga en los medios, persona un tanto extraña, tampoco tiene una filmografía extensa, ni mucho menos. Cuando estrena por parte de un sector, yo creo que tanto de sus aduladores, por decir una expresión, como de sus detractores, hay una expectación y por tanto es un cine que sigue interesando y sigue sorprendiendo. Y estamos en lo mismo. Si has visto dos o tres películas del amigo Malick que no te interesan, adiós y a otro tipo de cine para entendernos. Por cierto, esta luz que veis no es que esté iluminado ni mucho menos ni tenga una aurea o que evidentemente el paraíso me haya venido a visitar. simplemente es un foco, tengo en una zona tres focos distribuidos y tres más allá y cuando los enciendo, pues en este caso me he dado cuenta que me da este aire, digamos, no voy a decir de Moisés porque no creo en el mito de las tablas de la ley y las consecuencias de las tablas de la ley pero sí que me da ahora que lo he descubierto me da un aire de solemnidad y sobre todo de iluminación. Un poco como el cine del señor Terence Malick que es un cine para contemplar, para degustar, para digerir y que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más grande en nuestro interior, en nuestra inteligencia, en nuestra psique. Posiblemente en el nuevo mundo hay algunas secuencias que resumirían realmente todo su cine, todo su cine. Una versión muy particular de Pocahontas, dicho de alguna manera, versión Terence Malick sin lugar a dudas. Y este es el personaje dicho con cuatro con cuatro líneas no creo haber satisfecho a mi amigo Julio pero he utilizado prácticamente nueve minutos pero no me gusta utilizar más tiempo porque para qué. Pero bueno, uno se hace una ligera idea dentro de mi torpeza de lo que pienso. Es un cine que me gusta siempre y cuando esté en situación de poder ver su película anímicamente hablando. Salud a todos, cuidaos en los tiempos que corremos, cuidaos en los tiempos venideros, gracias por la paciencia, etcétera, etcétera. Acordaros, es un foco, no es ninguna iluminación celestial. Gracias. Gracias. Gracias.